Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más, segundo vídeo de la semana y el día de hoy les traigo un vídeo que a ustedes les gusta mucho porque les encanta verme, ponerme, verme que me ponga en riesgo o cosas así, o hacer cosas que no haría diario. El caso es que como ya lo vieron en el título, hoy vamos a estar probando cuatro aplicaciones malditas o cuatro aplicaciones que no debes descargar si no quieres morir, como yo lo voy a hacer. Entonces, bueno, encontré estas cuatro, estas no las había probado antes, ya tengo creo que dos vídeos probando aplicaciones. Estas son como más fuertes, o sea, solo las bajé, no las he abierto ni nada y por lo menos solo una tiene, ahorita les voy a decir conforme va el vídeo, tiene descripciones bien raras, así que, bueno, más bien calificaciones bien raras, opiniones, reseñas de esa aplicación. Así que eso vamos a estar viendo el día de hoy, quédense hasta el final para ver qué pasó. Recuerden que ya estoy súper activa en TikTok, acabo de subir uno justo ahorita antes de grabar este vídeo, así que síganme por allá, te va a estar apareciendo por aquí, por los lados, como me puedes encontrar por TikTok, o de todos modos te voy a dejar el link directo aquí en la descripción. También tengo Instagram, donde estoy súper al pendiente de ustedes y de las historias y de las fotos y de todo eso, y Facebook todos los días tienen memes nuevos, así que ya, quedan ustedes seguirme por allá para tener contenido diario, y pues ahora sí, para que no se nos haga tan largo este vídeo, vamos a empezar ya con las aplicaciones. Vamos ya. Bueno, así que, la primera aplicación que vamos a probar se llama Ayuwoki Video Call, o sea, voy a hacer una videollamada con el Ayuwoki, así que vamos a ver esto de qué se trata. Voy a estar grabando mi pantalla y la pantalla va a estar apareciendo por aquí, para que ustedes vean, pues, lo que yo estoy viendo en tiempo real. Mi celular ya lo puse en modo avión para que, una, no me salgan anuncios mientras estoy usando las aplicaciones, ese es un consejillo, y dos, pues, para que no me lleguen notificaciones y me interrumpan. Ahora, déjenme descubrir cómo pongo esto a grabar. Ok, ya estamos viendo la pantalla, vamos a hacer Ayuwoki Video Call. Vamos a contestar. Ayuwoki Video Call. Ok, ahora está online, vamos a escribirle hello. Oh, hello, hola. Soy una Ayuwoki, ¿qué? Vamos, tú me conoces, ya nos conocemos antes. Te voy a poner, ah, mucha, este, gusto en conocerte. Gusto en conocerte también. Ah, es bastante amigable. ¿Cuántos años tienes? Tiene 45. ¿De dónde eres? Vengo de tus miedos más profundos. Bien. ¿Cómo estás? ¿De dónde sale eso de cómo estás? Que se siente fantástico. Ok, vamos a llamarlo otra vez. Ok, vamos a llamarlo por teléfono. Ok, es el mismo audio, pero bueno, ¿saben qué? Esto está padre como para asustar a alguien. Sí te friquea un poquito porque ahí pueden ustedes programar la llamada y pues ya les marcan y pues ya sale ahí, ¿no? Entonces, bueno, vámonos a... Vamos a grabar otra vez. Dejen averiguar cómo grabar esto. La siguiente aplicación se llama Video Clown. Se supone que es un... Payaso maldito. Aquí sí no sé qué me va a parecer, no sé nada, yo no escogí nada, ni la programé, ni nada, así que... Bueno, ya te ha gustado. Oh, so you are the one I've been looking for. You finally mix me. You've probably seen me before. Maybe in your dream. Maybe when you were conscious. But I can tell you that I have always been there with you. I'm sure you just asked me to call you for fun. But you know what? You have made the worst decision in your life to have me call you. Because as soon as I call Edge, I will be standing right behind you. Okay. Bastante creepy. Básicamente me dijo que lo llamé por diversión, pero que he hecho la peor decisión de mi vida porque ahora me va a perseguir de pur vida. Bien por ti, María José. Bien por ti. Ahora, como ustedes ven aquí, tengo otras dos. Una es Ghost Detector, o sea, Detector de Fantasmas, y la otra es Blablabla en japonés. ¿Se acuerdan que en el video pasado yo tuve una aplicación japonesa donde jugaba como al... ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿Un juego? Hitori Kukurembo o algo así. Pues aquí es la misma mona, pero es otra cosa. Así que vamos a hablar primero de esa antes de abrir el Ghost Detector. Está en japonés o chino o coreano. No tengo idea qué dice. Sí. Ok. ¿Será lo mismo? No, no. Ok. Vamos a agarrarlas todas, no tengo idea que estoy haciendo. Le estoy dando vida, creo. Es que no tengo idea de qué estoy diciendo, solo le estoy dando que ir. Ok, ya no le puedo dar más vida. Ops. ¿Qué dice? ¿Por qué se mueve así? ¿Qué está pasando? No cantes. No sé por qué junto velas. ¿Me dejó un mensaje? Bla, 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 no entiendo nada. ¿Y luego? ¡Ah! ¿Qué es eso que está aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A dónde estamos? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Otra vez? ¿Qué? Deja de acercarte. ¿Qué es esto? 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 Vámonos. A ver esta. Ok, sí, ahí... ¿Por qué se me acerca? ¡Suéltame! ¿Qué pasa contigo? ¿Se transforma? Ok, sí, pero no tengo idea ¿Eso qué significa? Vamos a juntarle más velitas, no tengo idea para qué Vamos a darle vida, no tengo idea para qué Lo tengo que tocar Estoy subiendo la barrita de arriba, pero no sé qué va a pasar cuando se llene, no sé qué estoy haciendo ¿Ya? ¿No? ¿Sí? ¿Eso qué significa? Ok, definitivamente si tú sabes japonés, chino o coreano vas a saber qué hacer con esta mona, pero le salen manos raras Está alguien viéndonos atrás, no sé qué significa todo eso, no sé qué moverle, le pico y le pico Buscando ver qué es, pero pues como no le entiendo lo que dice, pero está chida Esa la voy a dejar ahí, para ver qué pasa después Y ahora por último, por último, vámonos a Ghost Detector Ahora, esta... les voy a insertar unas fotos por aquí Pero esta aplicación tiene unas reseñas medio extrañas Donde decía que se activaba sola cuando por ejemplo estaban ellos sentados viendo la televisión o lo que sea Y resultaba que sí había algún fantasma ahí Así que pues vamos a ver si aquí hay algo, a ver si funciona Y pues la voy a dejar un día más o dos a ver qué pasa Ya está A ver, vamos a abrirla A ver qué pasa Está calibrando los sensores, seguro No 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 Gracias por ver el video. A ver, me voy a parar a ir acá al closet a ver qué pasa. ¿Dónde? Se supone que está preguntando si es mujer o hombre. ¿Es bueno o malo? Dice, es más divertido ser malo, tú sabes. Vamos a preguntarle una más y ya. ¿Por qué eres malo? Le pregunté que por qué era mala y me dijo así como que pues una chica se tiene como que defender. Ok, abort. Oigan, esta me gustó, ¿eh? La voy a hacer en mi casa a ver qué pasa y les voy a contar por Instagram a ver qué ocurrió por allá. Eso está interesante. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. Díganme en los comentarios si ustedes van a probar alguna. Está media... Cuando me fui por allá yo dije, no, algo va a salir aquí. Pero bueno, díganme cuál les gustó, si van a probar alguna y pues cómo les fue cuando las probaron. Los quiero mucho, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Les mando muchos besos. Recuerden seguirme en mis redes y que los saludos van al final junto con videos que yo les recomiendo que he subido anteriormente. Les mando besos. Bye. Saludines para Liliana Pérez, también para Tavo Bulsks, Velázquez supongo, Ana Galindo Esteban, para Dilan Ayala Myers y Marcos Pazzano. Y muchas gracias a todos los que pusieron el emoji secreto de Instagram. Aquí están sus saludos. Los quiero. Nos vemos en el siguiente video.